Hola bienvenidos. Veremos hoy Pointofix. El tercer programa que vemos en este canal para escribir en cualquier parte de la pantalla sobre cualquier aplicación. Esta será un poco menos fácil de instalar, si lo queremos en español pero vamos al grano. Clic en descarga gratis. Necesitaremos la descarga para instalar. Si quieres versión portable escoge sin configuración. También descargaremos el paquete de idiomas si es que queremos tenerlo en español u otro que no sea alemanaco. No sé si he dicho que todo esto es gratis. Dejo el enlace en la descripción del video. Bien vamos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el setup y extraemos el archivo para instalar el programa. Muy fácil la instalación ¿verdad? Era todo siguiente. Ahora vamos a poner en español, siguiendo los pasos que nos indican, vamos a ver si funciona porque yo también es la primera vez que lo hago. Aprendo con vosotros. Vamos a poner en español. Voy a descomprimir el pack de idiomas y copiaré el español. Ahora hay que ir a la carpeta de instalación, si no la has cambiado la debes tener en el mismo sitio que yo, en disco local C, archivos de programas. Tenemos que quitarle el guión bajo y el esguiones. Vamos a probar si funciona. Bueno pues le damos a inicio y podemos dibujar ya lo que queramos, podemos elegir el tamaño de la pluma, tenemos para elegir colores, podemos colocar texto, flechas, flechas dobles, círculos, rectángulos, obviamente herramienta para borrar lo dibujado. Hay un botón de deshacer acciones, un signo de visto bueno muy chulo. Una cruz roja. No falta una lupa, podemos hacer zoom, podemos hacer una captura, podemos guardar. Hay algunas cosas más, puedes saber que es todo si pulsas con el botón derecho del ratón. Para poder trabajar ya con tu ratón y los elementos de tu pantalla solo tienes que darle a fino salir del programa. Muchas gracias por la visita.